En cualquier momento se pueden filtrar. ¿Se repite la historia de correos en elecciones en Estados Unidos? Parece ser una tónica. Absolutamente. Tenemos un titular para que empezamos a conversar porque esto se viene potente. Aquí, a ver, una cosa es sacarse el trapito al sol, pero otra cosa... Generalmente el trapito al sol tiene que ver con que tuviste algún desliz. Pero con el trapito al sol quiere decir que tú tenés negociación y cosas raras entre manos, ya que aquí se pone delicado en términos presidenciales. Entonces, Pompeo anuncia publicación de controvertidos correos de Hillary Clinton, el secretario de Estado, estamos hablando de Pompeo, que hace unos días publicaría estos correos electrónicos controversiales de su antecesora, la demócrata Hillary Clinton, documentos que según el presidente Donald Trump, probarían, ojo con esto, porque insiste, debería ser llevada ante la justicia. Ya, Pompeo dijo a Fox News, vamos a difundir esta información para que los estadounidenses puedan conocerla. Y insisto, ahí Trump dice, después de esto, que no queda ninguna duda, ella se va al banquillo y se van presos. ¡Vale! Y entre ellas, la excandidata a la presidencia de Estados Unidos. Ahora, ¿se da a entender qué contienen los correos? No. ¿Se da a entender qué... No, pero nosotros no podemos saberlo. A ver, hay que entender de que los correos... Perdón, les pasó la palabra inmediato. Es que hay algo que se viene hablando hace mucho tiempo, que es algo que está ahí en puerta. Que explota el 2016. Exacto. Que tiene que ver con negociaciones con naciones que eran consideradas enemigas. Por otra parte, con que está metido con ayuda de países, digamos, contrincantes como Rusia, en una ayuda en parte de las elecciones. Está, se habla también que podría aparecer lo de Jeffrey Ebsen con su marido. Claro. Y las fundaciones que ellos tenían para rescatar niños. Y si es que en alguna de esas, algunos de esos pequeños que se perdieron en el inventario, no fueron entregados, como sucedía, digamos, con otras redes. Si yo sumo las tres, incluso más la segunda, algo con Rusia. Y la tercera, es que tú claramente a alguien lo metiste en las rejas, porque ya es un delito de inmoralidad, de traición a la patria. Y un suma y sigue. Según ellos, va por ahí para ser la cosa. Y hay otro tema que puede ser incluso, eso me parece grave, que tiene que ver con lo que se hablaba efectivamente en el 2016, de cuál era el contenido posible. Pero en términos simples, lo que hace en el fondo, y súper simple Hillary Clinton, es utilizar su servidor de correo privado, para lo que tenía que ser de uso del gobierno. Uno podría decir, oye, eso no tiene tanto peligro. Ella, de hecho, en su momento dijo, ¿sabes qué? Sentía que era más fácil utilizar un puro teléfono, un puro correo para todo. Pero eso tiene un tema antiético bien grande. Porque al utilizar su medio privado, ella era la única que escogía qué cosas presentaban o no al gobierno, por ejemplo. ¿Qué cosas se filtraban a la luz pública y qué cosas quedaban? Ella decía, oye, esto mejor no lo paso al gobierno y se lo paso a parte interesada. O sea, podríamos destapar de alguna forma, Monti, lo que decía Salfate, más un montón de irregularidades en el periodo en que ella trabajó en la Casa Blanca. Es que es el hecho, son las señales. O sea, no basta encontrar una evidencia concreta para que ya la mera sospecha te haga ser una potencial acusación sobre algo que no está correcto. O sea, es algo que yo creo que se agarraron de ahí para poder potenciar efectivamente la figura de Donald Trump y decir, oye, los demócratas tienen mucho que esconder. Porque si no, una secretaria de Estado no estaría ocupando un servidor privado para cosas que tienen que ver con el Departamento de Estado. Yo creo que como señal comunicacional hacia la gente es bastante fuerte y el que sabe ocupar eso tiene un punto a favor para su campaña. Pero puede dejar de ser algo meramente ético y pasar a ser algo legal. Es que yo creo que por ahí va. Es que yo voy a dar a nivel gubernamental, por decirlo de alguna forma. Claro, por eso, puede que nada como puede que todo. Pero recordemos que eso quedó como, no sé si está bien de utilizar la palabra, pero quedó nada, quedó como sobreseído, no sé, al final no se le juzgó por nada a Hillary Clinton. O sea, sembró la duda razonable nomás. Pero el resto no pasó nada más. Me descuenta la necesidad que tiene Trump de ser reelecto. No le alcanzó en un período para poder ganar a los Clinton. Claro. Necesita cuatro años más para poder desarmar posiblemente uno de los grupos de poder dentro de la elite gringa más peligrosos que haya. Sí, por supuesto. Pero imagínate que a Maxwell, que la toman, han postergado, es que eso no es menor, la verdadera cabeza de Jeffrey Epstein que se suicidó y que tenía en la lista de todos estos poderosos, que es donde estaba el príncipe Andrés y todo lo demás, han postergado, ¿se dan cuenta que no se ha hablado de esto? No, hace rato que ya no se sabe. Es un temazo. Y están postergando, yo creo que hasta que Donald Trump salga, si es que sale, salga de la presidencia me refiero. Porque si es que ella cae y está los Clinton, o gente que los representa, con que iban a la isla a participar de lo mismo, que esta mujer está encarcelada, yo creo que se le va a tocar bastante más suavecito que si está Donald Trump en el poder. Sin duda. En una se va a aguantar más y en la otra le dicen, ¿sabes qué? En realidad ella le engañaron y era víctima también y se va a su casa como si nada, a disfrutar con los reyes. Entonces, la cosa está bien brava. Si en realidad está todo, como tú dijiste, a punto de que, ¿quién cae primero para ver qué decisión toman los demás? Ya y Donald Trump es una pieza clave. Y ojo, esto tampoco lo hablan las noticias. Y que es de peso, de importancia mundial, que es que Donald Trump no hace mucho le está dando el indulto a Yuliana Sánchez, el hombre de Wikileaks, el hombre que filtra los correos que todo se supo, lo que hablaba Bachelet con no se quiere y todo lo demás. Y que, al darle indulto, debe estar negociando con él. Y muchos de los correos que este señor de Wikileaks está a punto de darles y que ya no los tiene, deben decir unas cosas. Que aquí yo creo que cae un panteón de dioses, presidente y gente de poder de todos lados. Esto está así de que cuando comienzan a clasificarnos, se viene una bomba atómica mediática. Y nadie está hablando... Ahora, ¿cuál dijo que no se han robado los computadores de la Fundación? Nada, bueno, pero ahí tiene un buen caso. Realmente no están. Ya, pero a ver, yo tengo una duda. Cuando aparece este vicepresidente y dice, vamos a filtrar. En cualquier momento se puede filtrar ese contenido. Uno dice, oye, si lo quieres mostrar, muéstralo ahora y no lo anuncies. Porque en el fondo estás diciendo, hey, todos los que no quieren que se filtre el contenido de este correo electrónico, vengan a atacarme, vengan a hackearme, qué sé yo. ¿Cuál es la estrategia de por medio? Yo ahí me pongo a pensar, ¿realmente la estrategia es contar la verdad? ¿O la estrategia es justamente repetir la del 2016 de sembrar, como decía Monti, una duda razonable para alejar a Biden que, tengo entendido, sigue bien en la encuesta, además? Yo creo que pueden ser las dos. En realidad, si tú me preguntas... ¿Por qué no se muestra el tiro? Porque es demasiado grave para llegar y lanzarlos como tiro cagüero. Ah, buena pregunta. Porque fíjate que acá finalmente se hace. Dice, esto lo dice el secretario de Estado Mike Pompeo frente a esa misma pregunta. Y yo creo que están juntando todos los datos, porque yo creo que esto no es simplemente como pillamos un correo que dice así como, ay, paso borracho todo el día, ya ni sé lo que hago. No. Entonces, dice, vamos tan rápido como podemos. Pienso que habrá más disponible ante la elección. Yo creo que están armando un caso. Claro. Porque yo creo que no puede presentar algo en episodio. Tienen que armar una cronología de mails y con una acción y un resultado. Porque yo puedo decirle a ti como, oye, vamos a robar, vamos a robar, vamos a robar. Y nunca vamos, no pasará. Pero si algún día dice, un extraño robo que hasta el día de hoy no hay culpable, al Banco Central, y eso viene acompañado con una serie de correos entre nosotros una semana antes, tengo... Es como cuando sabemos quién fue, pero hasta que no aparece el cadáver, no podemos ir a apresarlo. Exacto. Nuestro martes policial, yo creo que están en lo mismo. Yo creo que están armando un caso. Yo creo que están... Mira, te lo digo al tiro. Si es que aquí no dan, si esto es solo una estrategia así como que después al final no es nada, un globo pinchado. Si es que en esta oportunidad ellos no dan un caso que efectivamente, como anuncian, podría mandar a la cárcel a Hillary Clinton, yo me decepciono y yo no pesco y esto nunca más lo vuelvo a creer como algo importante. Pero yo creo, en estos momentos, que tienen algo potente. Salfate, pero también hubo un contraataque, por así decirlo, desde los demócratas, donde hacían un llamado a que se transparentara también el uso de correos por parte de Iván Atrán y su marido, que son también asesores de la Casa Blanca, por lo tanto, por ahí también se supondría que ellos también tienen cosas que ocultar. Y no me cabe la menor duda. Entonces, pero fíjate que estamos hablando de algo que es ilegal, delicado, inmoral, traidor, con esto otro de los que se le acusan. Entonces, vamos a este punto. ¿De qué se le acusa? Atención. A ver. Cuando hacen estas acusaciones de que entre lo privado de mis redes sociales o comunicacionales se mezclan con las políticas estatales, se presta para muchas cosas. Sin embargo, el presidente Trump autorizó la publicación de documentos relacionados con el fraude de Rusia, ¿cierto? De todo ese problema. Entonces, ¿qué es lo que dice Donald Trump frente a esta acusación o respuesta de parte de los demócratas? Que como la periodista les decía que parece que son un grupo de satánicos chupasangres, dice acá lo siguiente. Toda la farsa... Perdón. He autorizado completamente la desclasificación total de todos y cada uno de los documentos relacionados con el mayor crimen... Ojo, ya, esto no es cualquier cosa que hay. De crimen político en la historia de Estados Unidos, el engaño de Rusia. Del mismo modo, el escándalo de los correos electrónicos de Hillary Clinton sin redacciones. Ok, toma. Además, Trump escribe en su cuenta de Twitter lo siguiente. Toda la farsa, lo literal, sobre el escándalo de engaños de Rusia fue desclasificada por mí hace mucho tiempo, lo sabemos. Lamentablemente, para nuestro país, la gente ha actuado con mucha lentitud, es quizás el mayor crimen político en la historia de nuestro país. Entonces, aquí es como que parece que esto es como un desarme nuclear. Yo creo que la gente termina entendiendo que hay países que tienen armas de destrucción masiva, pero que las pueden llegar a ocupar, pero que lo mejor para todos es que no se llegue ese punto, pero que estos gallos se retiren y se desarmen. Espero que esta vez alguien tire un misil nomás y que las cosas que tengan que contarle al pueblo, ya que han sido anunciadas que se va a hacer, los hagan y que pase lo que tenga que pasar nomás. Yo creo que hay demasiadas pruebas en contra en esta oportunidad, en esta pasada por los demócratas. Sí, no, sin duda. Ahora, ahí en detalle, me parece que para ser malos son bien tontos. Porque, mail, hay que ir a la prueba, mensaje, texto, por último, o como lo hacían acá los colores del confort, cartas a mano con ciertos detalles, un telegrama, una invitación así como un matrimonio, acuérdate que el número es tanto y ahí están las cifras, no sé. Pero que son dueños del mundo. Es que por eso es. Literal, no piensan que los van a atacar o a perseguir. Ahora, igual Donald Trump sigue siendo bien carepalo por decirlo de alguna forma, porque él dice, yo fui quien desclasificó los engaños por Rusia, ¿cierto? Pero finalmente, ¿cuánto le costó? O sea, en un principio, él dijo, yo no vería la razón para que Rusia hiciera algo así. Y después él, en el 2018, dice, no, la verdad es que me malinterpretaron, no quise decir eso, quise decir que efectivamente Rusia sí tuvo injerencia. Sí, bueno. Entonces, al final, él se va pisando sobre sus mismas palabras y después sale a hablar como se fuera el granito. Yo no sé si son, o como dices tú también, Salfate, no sé si son malos o son tontos, de verdad. Yo creo que son malos, más malos y torpes. En distintas proporciones y torpes, siempre. A ver, a mí la sensación de que Donald Trump, todo lo que hace y lo que dice, tiene un fin. Totalmente. En el primer debate presidencial, muchos criticamos, muchos criticamos y dijimos, oye, es súper desubicado que meta al hijo de Biden a la palestra, ¿se acuerdan? Sí. Muchos lo criticamos y dijimos, ¿por qué no hay que meterse con la familia? Claro. Y parece que el caballero... Y lo mató, y lo cortó. Sí, pero parece que Donald Trump tenía antecedentes de algo que después se iba a hacer. Sí, señor. Estás viendo a esta hora de la madrugada, ya madrugada, día martes, en Así Somos.